Mi chica no soy buscadito, al final hay un ranchito que ha levantado esta mano que es de mi casa paisana y el poeta es de gran fin de entrada le voy a mostrar mis bancadores, mis dos perros para que fuera despierto un montón de cosas más que es el terreno de la un poncho de mina plaza y el reclato de mi casa Hemos hecho retos pensando que el amor a los lados con dos hijas de redal que puede ofrecerle un peor que no sea en su pobreza a la vez se entra tristeza y otra vez se perdió En más de alguna ocasión no quise hacerte mentir Vivo nada lejos de a ti, es algún pago lejano Pero la verdad paisano, me gusta el amor que te quedo aquí